Estamos sufriendo muchas situaciones de violencia, ¿sí? Fuera de la institución. Si bien en la zona es complicada, alumnos y los santos han sido asaltados, agredidos de distintas formas, ¿sí? Lo peor es que la gente va armada. Entonces, bueno, y ayer fue algo que, digamos, la verdad que colgó la copa debido a que uno de los alumnos fue agredido bastante mal. Fue el enojo donde lo golpearon. Y bueno, se hizo presente la policía, nos prometieron que iba a haber más patrullantes, que iba a haber un policía allá afuera. Y esperamos que se cumpla, porque esto lo venimos diciendo de hace rato, la inseguridad que se vive en esa zona. Yo quiero recalcar que muchos han dicho de que el problema es adentro de la institución. Nada que ver, el problema es fuera de la institución. Nosotros, tanto el Ministerio de Educación como quien les habla, hemos hecho todo lo que debíamos hacer con respecto a la seguridad. Y su permiso, la señora Mabel Cercós, ella nos ha acompañado permanentemente en iniciar expedientes, es hablar con distintas autoridades gubernamentales, como es, por ejemplo, intendente, secretario de Seguridad, en fin. Nosotros ya agotamos los recursos y bueno, ahora los alumnos quisieron ser escuchados y es la forma que se han manifestado, ¿no? Afuera, pidiendo ayuda. Entre años pasados, ya que la escuela fue saqueada, ¿sí? Le robaron todo lo que es equipo de sonidos, instrumentos musicales, computadoras, ¿sí? Se habló con Abel Hernández, se habló con Morizaga. Esto no es de ahora, ¿eh? Esto viene de hace rato. De hecho, la secretaria de la institución quedó con una discapacidad en su brazo debido a que los ladrones la golpearon. O sea, no es algo de ayer, ¿sí? Esto viene, venimos sufriendo estos saqueos de hace tres años atrás.